Hola familia, soy Damaso, mi web es la cocina de vasito y hoy os traigo unos macarrones gigantes, tan grandes casi como yo, rellenos de atún, tomate y huevo. Un espectacular, una receta muy fácil que no te puedes perder, además una receta veraniega. Si quieres ver cómo se hace, no te pelas el vídeo porque empezamos al lío. Vamos a poner los huevos a cocer, los echamos con mucho cuidado, ponemos el agua a tope y cuando rompa a hervir, los vamos a tener cociendo durante 6 minutos. A los 6 minutos los sacamos y los reservamos hasta que enfríen. A continuación echamos el atún bien escurrido y sobre el atún el tomate frito que no tiene azúcares añadidos. Lo vamos a remover e integrar bien, tanto atún como tomate. Con los huevos ya fríos, lo que vamos a hacer es echarlos sobre nuestra mezcla y trocearlos. Así, bien troceaditos. Los huevos con un cuchillo, así se parten de maravilla. Los removemos y los reservamos mientras que se cuece la pasta. Ahora vamos a poner agua a hervir y cuando rompa a hervir añadimos sal y nuestra pasta. Y la vamos a dejar hirviendo el tiempo que nos recomienda el fabricante. En este caso es de 12 a 15 minutos, dependiendo si os gusta más o menos al dente. Pasado el tiempo, sacamos nuestra pasta y le vamos a cortar la cocción echándole agua fría. Y ahora la vamos a dejar que escurra. Para hacer la salsa rosa es tan fácil como echar el aceite de girasol. Podéis hacerlo con aceite de oliva, pero será muchísimo más fuerte. Así que eso ya a vuestro gusto. Añadimos un huevo que tiene que estar a temperatura ambiente. Si no lo está, si estuviese frío de nevera, lo dejamos dentro del aceite 5 minutos para que se igualen las temperaturas. Añadimos el zumo de naranja, el ketchup, la sal y si queréis podéis añadir una pizquita de brandy. Yo prefiero no echarlo. Y para hacer la salsa rosa metemos el brazo de la batidora abajo del todo y a una velocidad suave arrancamos el vaso y vamos esperando a que emulsione toda la mezcla. No movemos el vaso de la batidora, veis como poco a poco va subiendo la mezcla y va emulsionando. El brazo de la batidora como veis lo tengo en el fondo. Pues ahora poco a poco lo vamos subiendo, muy despacito, lo vamos subiendo, subimos y cuando ya esté todo emulsionado subimos y bajamos 4 o 5 veces y ya tendríamos lista. Nuestra salsa rosa, pues la reservamos y ahora con la ayuda de una cuchara pequeña vamos a ir rellenando nuestro macarrón gigante. Así vamos metiendo, vamos aplastando hasta que lo tengamos todo relleno. Lo colocamos sobre una bandeja y continuamos rellenando el resto. Una vez que los tenemos todos rellenos agregamos una capita fina de salsa rosa por encima, echamos un poquito de cebollino picado por encima. Amigos ya podemos disfrutar de esta maravilla de macarrones gigantes rellenos. Espero y deseo que te hayan gustado estos pedazos de macarrones rellenos. Si es así regálame un like, suscríbete al canal, activa la campana así que a ver que suba un vídeo te saltará un mensaje en tu móvil. Y si hacéis esta o cualquiera de mis recetas etiquetadme en Instagram para que pueda verlas y comentarlas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!